Hola Morsifans, no estoy hablando tan fuerte porque no la quiero despertar, pero supongo que ya se tiene que levantar porque es el día de la inauguración y esta pequeña estuvo toda la madrugada jugando y comiendo pastel, pero a ver que pasa, muy pronto iba a llegar Glancelda a despertarla. ¡Glamstasia, ya levántate! ¡Ya va a ser la inauguración y tú aquí echada! ¡Ya te tienes que levantar! ¡Quítate el antifaz! ¡Ay no! ¡Mi boutique no se va a inaugurar por tu culpa! ¡Ay déjame en paz hermana! ¡Yo quiero seguir durmiendo! ¡Déjame! ¿No ves que toda la madrugada estuve jugando y comiendo mi pastel? ¡Mam, mam, 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 mam! ¡Qué rico! ¡Glamstasia, ya dejé de comer! ¡Ya tenemos que ir a abrir el local! ¿No ves que hasta me desreñé por la desesperación? ¡Eso no es mi culpa hermana! Pero ya te ayudé a peinarte y ahora ayúdame un poquito, no seas gacha. ¡Ay! ¿No hables así? ¿Qué modales tienes hermanita? Por este momento, olvida mis modales y ayúdame por favor. ¡No, Lamstasia! Todo eso lo desarreglaste tú, ¿no fui yo? Bueno, no me ayudes pero has de querer algo, ¿eh, Glam Zelda? Pero ya no voy a hablar y me voy a apurar y te voy a demostrar que todo está súper elegante en este preciso momento. Bueno, ya vámonos hermana, ya vámonos. Aquí tengo las llaves. Vámonos corriendo y hay que agarrar la camioneta. ¡Oye, Glam Zelda! Como que está muy grande para nosotras y ¿cómo se va a abrir? ¡Ah, ah! ¿Ese es el problema, Glamstasia? Es que era para cachorritos y Barbie me la dio bien barata. Casi fue una ganga. Bueno, pues písale y vámonos porque ya sabes que si no, no abrimos nuestro local y estamos súper emocionadas. ¡Ay! ¡No vayas a chocar! ¡Oye, fíjate! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya me lastimaste el cuello, Glam Zelda! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Eso está peor que lo que hacía! ¡Alguien entró y desarmó todo! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡No, no, no! ¡Me sigo un día! ¡Vamos a conseguir una policía! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Así no estaba mi butito! ¡Es un desastre! ¡Policía, policía! ¡Hola, Mocifan! Espero que hayas encantado el estreno de la serie Glamstead, pobre de las hermanas, pero ahora te voy a enseñar cómo hago las miniaturas para mis videos. Son dos formas, pero la primera es con la aplicación Picolash. Si la puedes descargar en tu celular, adelante y si no, espérate a la segunda forma como le hago. Ahí estamos escogiendo las imágenes. Puedes escoger hasta 20, creo, y les puedes dar edición, les puedes dar otro corte. Tú puedes decidir cómo cortarlas o también por medio de figuras. Hay de ovalitos, óvalos, perdón por si no me entiendes, también de cuadrados, rectángulos, estrella, de corazón. Bueno, hay de muchas formas que tú puedes recortarla, ya sea con tu dedo. A mí me encanta darle forma con mi dedo, así recortas bien y queda súper bonito. Y bueno, le puedes editar la foto, le puedes poner contraste, más color, más brillo, como tú quieras. Y, ¿qué crees? El fondo es beige, pero también se le puede poner otro fondo. Lo que tú pienses que quede como tu diseño, lo que tú quieras diseñar va a ser. Y ahí está lo que te estoy explicando. Buscar la figura, puede ser círculo. Ahí está. A mí me gustó este círculo porque quiero que se noten mucho los ojitos de esta pequeña. Y le das en la palomita para decir que esa te gustó. Y la vas acomodando con tus dedos. Di disculpas si se ve un poquito oscuro ahí en lo que es mis dedos y alrededor. Pero lo importante es que veas la pantalla de celular. Lo que pasa es que ya era noche y ahí estamos checando en este momento lo que van a ser los fondos. Lo que te decía y ese fondo está súper bonito, rosa. ¿Y qué crees? Yo te voy a dar un tip. Si tú mejoras lo que son las miniaturas de tus videos, vas a tener más visitas, vistas, mejor dicho. Más suscriptores y les van a encantar. Y ahí está. Vamos a darle forma al texto que le podemos poner, pues casimeritos. Lo mejor de estas aplicaciones es que puedes elegir el diseño de letra que tú quieras. En este caso son como 12 o 14 diferentes tipos de letra que tenemos. Y eso nos conviene a nosotros como youtubers porque siempre tenemos que estar como que a la vanguardia, en tendencia. Y ahí está. También le puedes poner de un solo tono. Hay muchísimos colores con que puedes hacer tus palabritas, tus títulos, mejor dicho. O texturizado, como en este caso se ve súper padrísimo. Ahí nos equivocamos, te de decir, pero no te preocupes. Te regresas y les das su clic para que pueda estar al frente la palabra casimeritos. Porque ese es el título, ¿verdad? ¿Y qué crees? También le puedes meter más imágenes. Pero yo te aconsejo con que sean dos o tres. Va a estar muy bien. Y así la gente va a saber de qué trata. Ahí está. Mira qué bonito. Ya lo checamos. Sí quedó. Y ya de ahí lo subes. La segunda forma de hacer miniaturas va a ser súper fácil. Si ya tienes tu video hecho, pues no lo borres todavía de tu celular. Porque de ahí vamos a sacar la miniatura que necesitamos para subir en nuestros videos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Ah, pues haciendo capturas. Si tu celular tiene esa función, pues úsala y así va a ser más fácil. Y ya dependiendo de lo que te gustó del video, toma la foto. Pero eso sí, te fijas que no venga borrosa. Y ahí puedes estar intentando varias veces. Y en todo caso, que no tengas la aplicación en tu celular. O que no se pueda hacer capturas. No te preocupes. Todo se puede hacer en esta vida. Si nada más puedes editar tus fotos desde la computadora, no te preocupes. Puedes buscar desde Google algún programa que tenga aplicaciones. Yo ahorita no me sé ninguno porque todo lo hago desde el celular. Y bueno, se me ha hecho muy fácil. Pero en todo caso, siempre tienes que preguntarle a tus papás si quieres descargar alguna aplicación para tu computadora. Algún programa, mejor dicho. Porque algunos vienen con virus y pueden dañar tu equipo. Y espero te haya encantado el video. Dudas, recomendaciones en los comentarios. Es el primer video que hago de esta manera. Y espero que no lo haya hecho tan mal. Y seguimos con las recomendaciones y los saludos. No te vayas. El primero, suscríbete en el canal de las variedades de Andy Olvera. Soy Lemoner, FG, Giselle y Nayeli Lomiáticas, Cookie Destroyer, Mis Momentos, Jasmine Ríos, Maju Gacharna, Sofi, Vale y sus bebés, Dana y Paola, después Naomi y sus pinpollos, Dayan y Plácido, Vane Seneo, Juguetemanía, Soy Diana, Alma Costa, Destroyer Lovers, Estrellita Sandy y Luna, Fernanda Manualidades, Mendy Cuti Pliego, Karina Rivera, Brendu López, Soy Balublox y más, Bienvenida a mi mundo, Vale de Destroyer, Blog Retos más con Pau, Historia de Muñecas y más, Sánchez Carrillo, Esmeraldita y Shirlitz, Las Niñas Perfectas, Nuni y Yami, Casi Cristal, Pintacolorines, Juegos y Juguetes, Aline Manía, Ángel Feliz, Andrea Vásquez, Mami de Menudititita Destroyer, Gretel Sofi, Alexa 789, Cocolvera, Al estilo Gisbe, Los Destroyers, Mejorados Destroyer, Gigi Love, Vivi y su Casimerita, Elisa Nolasco, IBR, Casi Voz, Evelyn Martínez, Uri Alvarado, Sofi Destroyer, Ángeles Robles Torres, Evelyn Martínez, Raúl González, JCRM Tutoriales, Aleja 1120, Vale y sus bebés, y todos los demás que faltaron, me escriben en los comentarios si quieren saludar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti, felicidades Chocolada, pásala genial, adiós. Este video es dedicado para Cigotas Kawai, Yuleni y Susi y para Moni Saldaña, suscríbanse. Este video es dedicado a Cigotas Kawai, Yuleni y Susi y para Moni Saldaña, suscríbanse.